A través de sus abogados nos pidió les hiciéramos llegar este mensaje al Táchira y a toda Venezuela. Sabemos que Venezuela logrará el cambio político, que estamos ganando todas las batallas a la tiranía, pero es muy difícil hacérselo ver a todos. Solo es una dictadura, con mucho miedo de perder sus privilegios. Solo les queda reprimir las voces y pensamientos libertarios, usar la violencia para disfrazar su miedo y la inminente derrota. Venezolanos, no tengan miedo, estamos ganando. Mantengan el valor y sepan que están haciendo lo correcto, son héroes y heroínas. Mi amor y admiración a mis paisanos gochos, a los tachirenses, a todos los andinos. Poseen la voluntad para la liberación. Cada uno decidió ser libre y tiene la voluntad de actuar. Cada uno es una conciencia responsable de su liberación. Y ahora se han transformado en pueblo de hombres y mujeres, libres. Sin importar cuánto traten de oprimirlos, triunfará la libertad. A todos los familiares de los venezolanos que han perdido la vida, obtendrán justicia, son los héroes libertarios de la humanidad. La inspiración de todos, de esta y de las próximas generaciones. El compromiso de no rendirnos. Vivirán en cada uno de nosotros, recordando siempre el amor por Venezuela y el gran valor de la libertad de todos, para cuidarla, vivirla y protegerla por siempre. A Maduro, a Bielma Mora y a todos quienes ocupan cargos en el gobierno. Es posible que no escuchen. Es posible que crean tener el poder infinito. Es posible que no hagan caso de estas palabras. Pero aún así, podemos y debemos hablarles. Por favor, revisen. Aún pueden rectificar. Aún podemos coexistir. Aún somos venezolanos todos. Nadie posee la verdad absoluta. Cada minuto que transcurre es una oportunidad para reinventarse. Es una oportunidad para Venezuela. A los militares venezolanos. Un día, mientras estaba preso en Ramo Verde, escuchamos que gritaban, patria, socialismo o muerte. Y Leopoldo López se dirigió al general Calles, diciendo que ese uniforme, ese escudo, esa bandera, esas armas, representan a todos los venezolanos. Pero esa frase que ustedes entonan, no nos representa. Entonces, ¿cuál? Replicó el general Calles. Y Leopoldo López dijo, Gloria al bravo pueblo. Y el silencio y los corazones de todos aprobaron. Jamás olvidaré ese momento. El sentimiento de todos por ese ideal que ustedes representan y al que juraron proteger. Ese gloria al bravo pueblo. Y sin ese bravo pueblo, que es la patria misma y los hijos de libertadores, entonces, ¿qué son? ¿A quién juran? ¿A quién protegen ustedes? Daniel Ceballos, preso político, preso de conciencia, desde el helicoide en la ciudad de Caracas a los 18 días del mes de mayo del año 2017.